Coeducar en Igualdad Bienvenido y bienvenida a los objetivos de la unidad 5 del MOOC Educar en Igualdad. Me llamo Gloria Serrato Asad. En 1987, el Feminario de Alicante, en uno de los primeros documentos publicados sobre coeducación, afirma, entre otras cosas, que coeducar es educar para la paz. Este pensamiento sigue permeando profundamente la práctica coeducativa que al tiempo que saca la luz y analiza las expresiones y actitudes discriminatorias, propone cómo abordarlas. De ahí que cada vez más la coeducación se revele como uno de los caminos fundamentales para prevenir la violencia que entraña la discriminación sexual, poniendo de manifiesto la necesidad de educar en igualdad. La paz no es solo la ausencia de guerra, como lo expresó Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, en 1992. Por ello, para prevenir la violencia resulta necesario poner todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para que desde la infancia se desarrollen habilidades y capacidades para una convivencia pacífica. Un primer paso para lograr la paz es la resolución de los conflictos sin violencia. A lo largo de esta unidad tendrás ocasión de profundizar en ello, diferenciando claramente entre lo que es conflicto y lo que es violencia. A lo largo de nuestra vida recibimos mensajes que pueden o no condicionar las maneras en que nos relacionamos, maneras que ignoran en muchos casos la singularidad del ser humano y que pueden influir en cómo nos percibimos o percibimos a las demás personas. De qué manera y hasta dónde pueden influir estos modelos en nuestras vidas y relaciones es una pregunta a la que te invitamos a contestar con el fin de encontrar alternativas y maneras más libres y justas de relacionarnos de las que tendrás oportunidad de aportar ejemplos e intercambiarlos en la comunidad del MOOC. Como podrás apreciar, a través de las actividades de esta unidad, Internet y las redes sociales están jugando un papel importante para la publicación y difusión de investigaciones, estudios y prácticas que te proponemos enriquecer con tus conocimientos, experiencias a través de nuestra etiqueta Educa Iguales. ¿Te animas? 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 Gracias.